Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a trabajar el problema número 4 de la asignatura de física de la convocatoria de junio de 2024. Es un ejercicio que trata sobre la teoría de la relatividad. El enunciado dice lo siguiente. Los muones son partículas elementales con carga eléctrica negativa que se forman en las partes altas de la atmósfera y se mueven a velocidades relativistas hacia la superficie de la Tierra. Un muón se forma a 9.000 metros de altura sobre la superficie de la Tierra y desciende verticalmente con una velocidad de 0,9978 c. Calcula razonadamente apartado a la energía en reposo y la energía total del muón en electrón voltios. Nos dan como datos la velocidad de la luz en el vacío, la masa en reposo del muón y la carga elemental. Ahí las tenéis todas en pantalla. Vamos a resolver primero este apartado A y luego continuaremos con el apartado B. La energía en reposo de una partícula es igual a E0 igual a M0 por C cuadrado. Sustituimos los datos del enunciado. M0 es la masa en reposo del muón, 1,8 por 10 a la menos 28 kilogramos y lo multiplicamos por la velocidad de la luz en el vacío elevada al cuadrado. Esto no tiene más, si no me he equivocado, eso sí, con la calculadora y copiando, es 1,62 por 10 a la menos 11 julios. Como nos piden el valor de esta energía en electrón voltios, tenemos que convertirla mediante un factor de conversión, recordando que un electrón voltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Hacemos la operación correspondiente y obtenemos el resultado en electrón voltios. La energía en reposo del muón es 1,0125 por 10 elevado a 8 electrón voltios. Para calcular la energía total del muón en movimiento se debe calcular el factor de Lorenz. Gamma, que es el factor de Lorenz, es igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos el cociente entre la velocidad del muón y la velocidad de la luz en el vacío elevado al cuadrado. Sustituimos y como podéis ver, C se simplifica, quedándome 1 dividido raíz cuadrada de 1 menos 0,9978. El resultado es bastante grande, 15,084. El resultado es tan alto, pero no me sorprende, porque realmente ese muón se mueve casi a la velocidad de la luz. Cuanto más veloz es la partícula y más se acerca a su velocidad a la luz, mayor es el valor de gamma. Una vez conocido el valor de gamma, podemos calcular la energía total de la partícula, que es igual a gamma por la energía de la partícula en reposo. 15,084 por 1,0125 por 10 a la 8 electrón voltios me da el resultado que buscaba, 1,5273 por 10 elevado a 9 electrón voltios, de forma que ya podemos dar la solución y recuadrarla. La energía en reposo del muón es 1,0125 por 10 elevado a 8 electrón voltios. Y su energía total es 1,5273 por 10 elevado a 9 electrón voltios. Si me hubieran pedido la energía cinética del muón, simplemente tendría que haber hecho la resta entre la energía total y la energía de la partícula en reposo. Pero como no me lo piden, pues yo solo lo comento. Continuamos con el apartado B. Dice lo siguiente. El intervalo de tiempo que tarda dicho muón en alcanzar la superficie. O sea, quieren que calculemos el intervalo de tiempo que tarda dicho muón en alcanzar la superficie, medido en un sistema de referencia ligado a la Tierra y medido en un sistema de referencia que viaje con el muón. Perfecto. Respecto del sistema de referencia ligado a la Tierra, esto va a ser fácil y sencillo. Nosotros sabemos que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo es igual al espacio partido la velocidad. El muón recorre 9.000 metros y su velocidad es 0,9978 por C. Sustituyo la C por 3 por 10 elevado a 8 y ya opero. Me va a salir muy poquito tiempo, claro. 3,01 por 10 a la menos 5 segundos. Eso es lo que nosotros mediríamos, que el muón tardes en tiempo en llegar a la superficie. Respecto del sistema de referencia ligado al muón, dado que se desplaza con una velocidad relativista, en su sistema de referencia habrá transcurrido menos tiempo. El tiempo se dilata y transcurre más lentamente. No sé si os han contado la famosa paradoja de los gemelos. Supongo que sí, porque si estáis viendo este vídeo es porque habéis estudiado relatividad. Si dos gemelos de edad idéntica, obviamente, hacen un viaje, pero no hacen los dos el viaje, sino que uno se queda en la Tierra y el otro se va de viaje en una nave espacial que se mueve a velocidades relativistas, cuando al cabo de los años se vuelvan a encontrar en la Tierra, observaremos que para el gemelo que ha viajado en la nave espacial a velocidades relativistas, el tiempo ha transcurrido más lentamente. Ese mismo caso lo podéis aplicar a la situación del muón. El muón, que viaja a velocidad relativista, tiene un tiempo propio que es igual a la variación del tiempo respecto del sistema de referencia ligado a la Tierra dividido gamma. 3,01 por 10 a la menos 5 segundos dividido 15,084. Fijaos lo que significa este coeficiente gamma. Para el muón, en su sistema de referencia, el tiempo transcurre 15 veces más lentamente. Ahí es nada, ¿eh? Es como si vosotros os vais en la nave a esa velocidad del muón y mientras que para una persona aquí transcurre, digamos, 150 años, para vosotros solo han transcurrido 10 años. Es para que os hagáis la idea de lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Bueno, damos el resultado, que es lo de ya fácil de calcular. Iba a decir que es lo de menos. Hombre, no es lo de menos, pero que teniendo esto claro, pues ya damos el resultado y listo. 1,99 por 10 a la menos 6 segundos. Es que a veces me enrollo, me enrollo y no termino el ejercicio. Vamos a recuadrar la solución y a rematar esto. El intervalo de tiempo que tarda el muón en alcanzar la superficie, medido en un sistema de referencia ligado al muón, es 1,99 por 10 a la menos 6 segundos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. La verdad a mí es que estos temas de relatividad a veces me vuelven un poco majareta, pero este ejercicio creo que no es de los más complicados de relatividad que he hecho en mi vida. Con lo cual, feliz y contento del resultado del vídeo y que espero que os haya, como he dicho, ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Así estaréis al día del contenido que subo a mi canal semanalmente. Es lo mejor, activar la campanita. Te sale mi recomendación. Oye, ¿qué es de un tema que tú no estás trabajando o a lo mejor es un examen de otra materia? Pues lo dejas pasar. Pero cuando saque vídeos relacionados con lo que tú estás estudiando, verás que te viene fenomenal. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con las personas que están estudiando estos temas. Estoy seguro de que les podrán sacar mucho provecho a estos vídeos que estoy creando. Ya sabéis, además, que a mayor número de visualizaciones, likes y comentarios positivos, mejor me va a situar el algoritmo de YouTube. Con lo cual, si le dais un like al vídeo y compartir los vídeos, me estáis ayudando a que mi canal sea más visible en esta plataforma. Y por último, habéis visto que hay un número de teléfono. Es el de mi cuenta Bizon. Podéis hacer donaciones en ella desde medio euro, que tampoco es una cantidad exagerada. También podéis utilizar mi cuenta Paypal, que podéis leer en la descripción del vídeo. Y me despido, muy contento, porque este vídeo de relatividad no me ha costado tanto como esperaba. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.